¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! Juegan con los focals cerca de la base Y es un penal a favor del equipo de San José Buena pelota de San José Va a ser line-out para el equipo de amarillo Se viene por el line-out de San José Y el Álvaro está preparado el partido Está contando la cantidad de jugadores Está todo bien Juego para San José de Ficureo Y es un balón farcial Va a ser scrum para el equipo de Tabancura ¡Más crónic! 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 ¡Más crónic Se va a venir el Scrum Buen tacle por parte de San José de Chico Ureo Con la presión ahí a Tabancura Tabancura que había logrado salir un poquito de sus goles Se lavaron de las manos al equipo que Tabancura juega San José Y Tabancura que recupera nuevamente pescando el balón Juego para Tabancura desde el rack Balón a la punta Es un penal a favor del equipo de Tabancura San José que no lo deja disponer Va a ser line out para el equipo de Tabancura Esta vez en la cancha de San José ¡Vamos! 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 Bueno, lanzamiento del line Aquí Ureo Tabancura el que juega Sigue jugando el equipo de Tabancura Buscando penetrar la defensa de San José Van a ir por la banda, van a la orilla Ahí se le cae el jugador de Tabancura y uno con Scrum para el equipo de San José Sigue jugando el equipo de Tabancura Es el Scrum para el equipo de San José Que mantiene su Scrum Después del Nocón de Tabancura Y aquí hay un error de Nocón nuevamente Pero esta vez el equipo de San José Va a jugar del Scrum el equipo de Tabancura ¡Quieto! 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 ¡Se están moviendo! bala para el equipo de Tavancura, guarda la presión del 9 ataque doble Tavancura que busca ahí mismo jugar el jugador también que quedó en el piso ahí, agronido y es un try para Tavancura marcador va 5 a 7 en la patada de Tavancura el marcador quedó a 5 a 0 a favor del local la patada que pasa va a ser el marcador ahora 7 a 0 a favor de Tavancura bueno el juego de Tavancura que va descargando quieren salir de sus 22 entregan en la punta lo quieren sacar de la cancha espera a favor del equipo de Tavancura empieza a jugar desde el piso de San José y es penalizado bueno aunque sale directo va a ser lineados al equipo de Tavancura vamos vamos tú me ayudas tú me ayudas 5-4 vuelta va sí 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 ¿Cómo están chicos? 5-4 6-5 6-5 6-5 6-5 5-5 6-5 6-5 7-5 5-6 Buen lanzamiento por parte de Tabancura Juega el equipo azul Buena carrera en la punta Finalmente lo toman los jugadores de San José De Chico Uribe parece que lo sacaron de la cancha Va a hacer line out para San José Complicado sale el balón para el equipo Pero finalmente Tabancura que él la toca Y se la entrega San José El balón es para San José de Chico Uribe Jugando al lado de la base Es un pick and go Y es un penal a favor del equipo de San José Hasta batea el equipo de San José Parece que este balón queda adentro Si no queda adentro sale Va a ser un excelente Una muy buena patada por parte del equipo De San José Va a tener line out Dentro de la cancha del equipo de Tabancura Es el kick para el equipo de Tabancura ¿Fue una maia o fue levantar ante la torre? ¿Fue 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 levantar ante la torre? Juega el equipo de Tabancura Muy rápido ese racket Bueno San José que se la quita de las manos Y comete Nocón Ahí no ocurre Nocón Se cobró el primero Dale Fue el tiracho Afuera Ah este de... Ya de... Oye ¿Tú pasó viejo? ¿Te aburriste? Va a ser el stram para el equipo de San José No se enojo Ya me lo llevo este momento Por enojo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Francisco me vuelvo al supo Oye compadente ¿Eso es el amigo de tu tío? ¿El chiqui? ¿Eh? Está aburrido parece ¿No? ¡Mira tu sirina! ¡Mira tu sirina! ¡Mira tu sal! ¿Qué te vas a pasar? ¿Ves? 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 Sí, anda por ahí Balón que va hacia atrás Sigue el juego para San José Pese al error de Handing Sigue avanzando Pasado a balón falso Ahí está dando un espacio Termina... Termina cometiendo un noconazo ahí Con la presión defensiva El ventaja para el equipo de Tabancura Bueno, la transmisión de Tabancura El local Bueno, la carrera de la medialuna Por la banda Tagli por parte de San José Quería robar Ha robado perfectamente Alcanza a llegar al rack de San José Es un penal a favor del equipo De San José Por offside El árbitro ¡Felipe! 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 Muy bien, muy bien ¡Vamos! Vamos a tener otro line-out Vamos a tener otro line-out Un buen lanzamiento del equipo de San José de Chicureo Hay un salteo, van a cantar un equipo en los tres cuartos Muy bien cuadrada la marca Bien el tackle de Tabancura Como se estiraba el defensor, balón que queda libre La disputa en el suelo Realmente queda para el lado de San José de Chicureo Le llega en la cara al otro jugador Pero logra tomarla No hay no con, sigue el juego Y una ventaja para San José por offside Balón largo, son más por la punta Pueden hacer algo bueno aquí los jugadores de San José Transmisión de balón en el contacto Ahí no con, ya se había pasado la ventaja Y es ahora balón para el equipo de Tabancura Que tiene ventaja de no con Se viene una patada Recibe sin problemas el equipo de San José Se ha ocurrido un poco de problemas solamente El jugador de San José que está ahí en el piso Un jugador de San José que está ahí en el piso El jugador de San José que está ahí en el piso Un jugador de San José que está ahí en el piso Y el piso Un jugador de San José que está ahí en el piso Un jugador de San José que está ahí en el piso y el pingüino celebrará bueno, el scam para el equipo de Tabancura buen dami, empieza para adentro el 10 pierde la pelota en el contacto se viene a la contra del equipo de San José alcanza a dar el offload bueno, el juego de San José, como se frena, pisa dura despejar bastantes tackles y es rack para el equipo amarillo balón al piso, pero que le llega al compañero en las manos igual buen offload, juego para el equipo de San José hay un penal acá, una pantalla intencional y está jugando el equipo de Tabancura con ventaja de offside se cobra el offside ni hasta que no te vayas no te sirva todas partes a donde vas cada vez te quiero más, si, 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 así vamo, vamo, a esta bancura, vamo a ganar que esta hechada no te deja de ganar esta bancura tiene que jugar al padón no ir online No sale en falso, es bueno el juego de Tavancura, he visto un espacio, pisa para adentro, es bueno lo de Tavancura, ingresa el gol de strike para Tavancura, son 5 minutos más, el marcador queda en 12 a 0 y se vio una matada de poca dificultad para el bateador de Tavancura. Tavancura Bueno la matada de Tavancura, marcador va a 14 a 0 a favor del equipo local. Tavancura Patea el equipo de San José, recibe Tavancura y hasta la presión encima, buena la presión de San José. Y va a jugar por el lado corto de la cancha el equipo de Tavancura. Y patea Tavancura para poder despejar y respirar un poquito, no estaba muy bien parado los jugadores de San José, deja que ese balón se vaya. Y va a ser line out para San José pero en mitad de cancha, muy buena patada por parte de Tavancura. Bueno el tackle del equipo de San José que rápidamente ataca ese balón después del line, dificulta ahí la labor de Tavancura. Es un poco para Tavancura eso sí. Es un no con Asel que cometa Tavancura. Es un no con Asel que cometa Tavancura. Es gran para el equipo de San José. Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos tranquilo! ¡Esta tarde! ¡Nueva bandera! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No! ¡Quidado! ¡Quidado que vaya! ¡Ale, Daniel! ¡Guayes! ¡Abuena! Un juego para el equipo de San José. Vayan los juegos de San José como va avanzando... El apoyo que siempre se demora un poquito en llegar pero alcanzó a mantener esa pelota viva... Un juego para el equipo de San José. Insiste el jugador de San José con mucha actitud Es un pick and go Lo disputa en mi vida Y el ranking está fiel Por parte de ambos equipos San José de Chicureo Realmente quiere avanzar y pierde el balón en el contacto Y vamos a volver a la ventaja Hay un offside Y es el árbitro y es penal a favor de San José de Chicureo Juega el equipo de San José De San Velocidad Y hay rac Bueno, la presión del equipo de Tabancura Aquí un balón pescado parece Está recuperado Tabancura Penal a favor de Tabancura Es un balón que recupera el equipo azul Y se viene una patada hacia la y no Un balón que dice Opa, cuatro ruedas ¡Felga lația! ¡No, no, no! ¡Felga la zu larga! No, 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 no! ¡Felga la zu Wammiana! ¡Felga la zu Gemimcia! Fuego para el equipo Tiene el balón aquí el equipo de San José de Chipureo que se complicó en el line out y va a hacer scrum para el equipo de Tabancura. Fuego para el equipo de Tabancura. Se ven el scrum del equipo de Tabancura. Rápido el scrum de Tabancura, sale balón, está buscando espacios, duelo de tres cuartos, es bueno lo que hace a Tabancura. Lo que deja arriba a San José, no lo logra, hay rack. Sigue avanzando, es un penal a favor del equipo de San José. Juega desde el piso y se lo haría. Ya había caído, ya tiene que ser rack. Tiene que ser tackle y rack. Más encima podrá estar recabando diez metros más. Disciplina, Tabancura. Pero a favor de Chipureo, San José. Buena defensa por parte de Tabancura. Muy buena la defensa. Lleva para atrás a San José. Y todo lo que ganó con los penales se pierde. Pero hay Nocón por parte de Tabancura ahí en esa especie de mole. Es una ventaja de Nocón para San José de Chipureo que ahora está abriendo la cancha. Jugando con sus tres cuartos en la punta, es bueno. Van cuadrando marcas y entregando. Zafa de los tackles. Y lo sacan de la cancha. O ahí, no. Hay un try, dice el árbitro. Y es el primer try del partido para el equipo de San José de Chipureo. El marcador va 14 a 5. El marcador va a ser difícil la patada para San José. El marcador va a ser difícil la patada para San José de Chipureo. Estaba bien apuntada, pero un poco baja esa pelota. No pasa, el marcador va a seguir 14 a 5. Buena patada de Tabancura. Recibe San José y va a enfrentarse a los defensores. Tres Caramuz ahí entrega balón. Corre de lado el equipo de San José. Y es una patada. Mira cómo sale esa patada de emergencia. Alta, pero es un regalo para el equipo de Tabancura. Faltó presión por parte de San José. Ahora sí puede recuperar a San José. Quería pescar. Se lo permite el equipo de Tabancura. Y el juego es para el equipo azul. Está con ventaja y se va a cobrar la ventaja. Faltó presión por parte de San José. Juego para el equipo de Tabancura. No jugaron cortito. No fueron online. Juego para Tabancura. Se complicó ahí con los pases. La presión de San José. Pisa para adentro. Es un buen juego de Tabancura. Tiene que darlo off-road más. Lo entrega. Transmite. Ahora hacia el otro lado de la cancha. Se mueve la pelota. De esquina a esquina. Y ese ataque de San José de Chicureo que lo tomó en el último momento. Un momento. Juego para Tabancura. Va a seguir al balón. Va a seguir ahí en la misma zona. Es una ventaja para el equipo de Tabancura. Está jugando con ventaja. Zafa del Vertacle. Segundo que lo baja. Y es una pelota. Que parece que... Por un momento parecía que recuperaba a San José. Va a ser un penal a favor. O sea, cobrar la ventaja. Es un penal a favor del equipo de Tabancura. O sea, cobrar la ventaja. Taque doble y taque vengador. Lo hace el jugador de San José. Tabancura. Bueno, el quiebre que hace por la mitad de la cancha. Alcanzará a llegar. Alcanzó a llegar al ingol. Le faltó todavía al equipo de Tabancura. Está jugando con Picangó. A ver si lo marca. Bueno, la defensa de San José. Otro Picangó más. Como lo hiciste esto. San José de Chicureo. De aquel rack nuevamente. Va a abrir esta vez. Balón largo. Pisa para adentro. Al encontrar un espacio. Alcanzó a llegar de todas formas el defensor. Es un Picangó. Tiende con la vida el equipo de San José. Y es un penal a favor del equipo de Tabancura. Dice el árbitro. Agáchate. Jugó rápido Tabancura. Alcanzó a llegar al ingol. Y strike para Tabancura. Marcador 19. Cierre de así. Cierre de así. Cierre de así. Cierre de así. No patear Tabancura Toma harta distancia El jugador de Tabancura Bueno, la batalla y el marcador queda 21 a 5 Y se acaba el fértil Dale, dale, dale Pasa, pasa Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Comenzó ya el segundo tiempo El marcador va a 21 a 5 Seguirá el line-out del equipo de San José Parece que comete, nos ponen el line-out de San José Nuevamente ya regresa el line Toma harta distancia Ahora después de este scraper El balón queda finalmente para el equipo de Tabancura Están transmitiendo balón muy cerca de su gol Zona de peligro para el equipo de Tabancura Que va a querer patear cuando quiera Se le complica aún más la jugada del equipo de Tabancura Que va a ser balón para el equipo de San José me parece Un scrum para San José Buena oportunidad de traer para el equipo de visita Quería robarle al equipo de Tabancura No lo consigue, el juego para San José Pasa uno en falso Buena la media luna quería ser por fuera El jugador de San José Pero no alcanza a pasar Es un balón libre en el rack Y queda en las manos del equipo de San José Bueno, el offload sigue jugando muy girado el juego Y el equipo amarillo Y ahí se equivoca y recuperaba Tabancura Pero había una ventaja, dice el árbitro Es un penal a favor del equipo de San José Y el escrape del equipo de San José Chicurio Tiene que estar adentro del ingol el equipo de Tabancura Pasan los jugadores en falso Bueno, el Dami Quería colarse ahí en la defensa del jugador de San José No lo dejó Tabancura Son balón libre, juega el equipo de San José Ingresa el ingol Ya está adentro Hay una ventaja No está adentro Aún le falta muy poco Y strike para el equipo de San José Había ingresado el ingol Y es el Lyman el que ayuda ahí al árbitro oficial Marcador queda 21 a 10 Y se viene nuevamente una patada difícil para San José No pasa la patada Marcador se queda 21 a 10 A favor del equipo de Tabancura San José Que está con Gana Va el lideraco Gana el lideraco en juego en este segundo tiempo Vamos a hacerlo hacer la respuesta de Tabancura Patada larga para el equipo de Tabancura Recibe San José y alcanza a ganar un poco de velocidad Buena la defensa Bueno, el tackle de Tabancura Juega San José desde el RAC Sigue jugando el equipo de San José Es bueno el quiebre Es bueno el avance que hace San José Alcanza a llegar La defensa de Tabancura Y lo saca de la cancha Va a ser line-out para Tabancura Bien, coño Ejiezo, carna Ey, qué tóquen down Ari Cartan Mira yo La salida Bien, sale usted Bien ¡Ahí La salida Bueno, la patada que hacía San José Casi llegaba a tomarla Puta del aire, pero finalmente Esta bancura queda seguido por la pelota Y ahora San José quiere pasar el rack Lo ha pasado para recuperar esa pelota Juega de pick and go Juego para San José Con muchas ganas este segundo tiempo Y más encima llega a marcar el try al tiro 5 puntos más para el equipo de San José Marcador que va 21 a 15 Y va cerrando la distancia El equipo de visita Es una matada que pasa con palos 7 puntos llegan al equipo de San José Marcador queda 21 a 17 A metado Marcador Patea el equipo de Tabancura Para que reciba el sub-22 El equipo de San José Va saliendo, jugando Pisa Bien como llegan a pasar el rack Los jugadores de San José Y jacobo Atenta la defensa de Tabancura Juega San José Se frena Logra pasar de alguna forma ahí el centro Balón para el equipo de San José Eso gana la velocidad del equipo de San José De Chimbureo Como tracción ahí Ganaba metros Balón Que recupera el equipo de Tabancura Pasando el rack Que es una ventaja que tiene el equipo de Tabancura Gana la velocidad de Tabancura Buscaba el contacto Sigue con ventaja Se cobra la ventaja de Nocon Va a ser scrum para el equipo de Tabancura Tiene una barra brava el equipo de Tabancura Está jugando el equipo de Tabancura saliendo del scrum Tabancura que avanza Fase a fase Buena la carrera que hacía por fuera Sigue jugando el equipo de Tabancura Y termina cometiendo Nocon Nocon de Tabancura y scrum para el equipo de San José ¡Gracias! 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 Avanza harto el equipo de San José Lo está sacando de la cancha Y el árbitro cobra una ventaja de penal Y le pide a Tabancura que no le hable Juego de San José ¡Tengo el árbitro de Granada! ¡Tengo el árbitro de San José ¡Tengo el árbitro de Granada! ¡Uuuh! ¡Tengo el árbitro de Granada! ¡Gato! ¡Gato! a la última torre esa pelota San José de Chiculeo que ha agarrado valentía este segundo tiempo mucho más protagonismo que el primero juega desde el rack transmisión ay toconazo clarísimo está jugando con ventaja el equipo de Tabancura patria aquí se acaba la ventaja le queda le faltó para que le quedara y finalmente San José quien se hace con la pelota pasa el rack Tabancura y recupera y es un penal a favor del equipo de San José por apoyar las manos pasados jugador caído un jugador muy fútbol en el rack patria del equipo de San José sale directa line-up para San José de San José y es un penal Bueno, Laña robó rápidamente San José, primera detención y saca la pelota del MOL. Balón de offload poco ortodoxo, sigue el juego para el equipo de San José, endereza la carrera, fuera la carrera por la punta, están protegiendo ese rack, el equipo que estaba en cura que lo roba, pero la toma mientras pasaba el rack tiene que pasar y al segundo tomarla, no puede hacerlo el que va pasando, es un penal. Penal de Tabancura, un juego para el equipo de San José, pasa uno falso, el tercero recién la toma, bueno, lo de San José, igual bien dejado de Tabancura, defiende. Pica a go, otro pica a go y se le cae el contacto, no, es un try, es el árbitro, un try para el equipo de San José, no, corrección, no es un try, es un penal que se está cobrando, penal a favor del equipo de San José de Chicureo. Un balón que no le llevó a nadie, se la entregó en las manos a Tabancura, el 9 de San José, se va a pasar el rack, no lo logra, es balón para Tabancura que quiere salir de sus 22, entrega, está en la punta ya, alcanza a llegar, taque doble por parte de San José y lo sacan de la cancha, muy bien San José, line out para el equipo de San José, a puro rigor defensivo. A la última torre iba al balón, es juego para el equipo de San José, jugaba ahí al filo del offload, ventaja para el equipo de San José, dice el árbitro, pick and go, le faltó muy poco para llegar al in goal, otro más, y es un try para el equipo de San José que da vuelta al partido, marcador con esto queda 22 a 21 a favor de la visita y se viene la patada de San José, 22 a 21, ganando San José ahora, va ganando por un punto San José, de partido quedan 15, está ahí, batalla de X2, el marcador queda 23 a 21 a favor del equipo de San José, batalla del equipo de Tabancura recibe San José, está contra Daire el Nuevo, este segundo tiempo, comete y no con San José, la recupera Tabancura con ventaja de no con, y va a ser scrum para Tabancura, dice el árbitro, ahí no con y no con. ¡Ven! 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 ¡ Están buscando donde son más, donde tienen superioridad unidita, como van a San José. Pick and go. Otro más, otro pick and go. Ahora va a abrir, sigue jugando por la base, está buscando ahí cerca del rack y es un penal, a favor del equipo de Tabancura por ir cargando con la mano, adelante, con la mano abierta, pasa el handoff, no cerrada, juego para el equipo, Tabancura va cuadrando y entregando bien la defensa, a un flow, está arriesgadísimo por parte de Tabancura y sigue el juego vivo para el equipo azul, se lanza el contacto y pierde la pelota, está con ventaja de no arriba por el equipo de San José, sigue el secrán para San José. ¡Ai! ¡Vivo! ¡Mira la pelota! ¡No hay toco, Band 401! ¡Cuchillas! 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 ¡Quieto! ¡José! ¡Cuchillas! 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 Juega el equipo de San José. Pues ahí ya los menores siguen ganando para San José. La patea del juego del San José y se va por el costado. Hay line-up para el equipo de Tampura. ¡Eso se llama hueón el tener sentimiento! ¡Cuchillas! Tampura que tiene esa pelota después del line. Bien la presión de San José pero causó descomparte hoy en la defensa que aprovechaba Tampura. Por suerte le alcanzan a tomar del tobillo. Fuego para Tampura. Van a ocupar el lado corto de la cancha. Unos blows de River. Complicadísimo e innecesario. Pero el balón sigue para Tampura. Juegan los tres cuartos del equipo de Tampura. En la otra punta de la cancha. Va pisando. Primero. Ahí está el apoyo para el RAC. Tengo el balón. Sigue entregando. Endresa. Bueno cómo pasa el jugador de Tampura. Se alcanza a escapar con el hand-off. Cinco puntos para el equipo de Tampura. Íñigo Fernández el autor del try. Del equipo de Tampura. que pasa nuevamente a liderar el partido con esto el marcador queda 26 a 24 y se viene la patada de conversión por parte de Tabancura y después de la patada de conversión con esto el marcador estaría según nuestra cuenta estaría 28 a 24 bueno la patada que hace el equipo de San José y Tabancura que se lanza en una contra fulminante a ver si logra marcar otro try un poco para Tabancura en la banda viene ahí la tenacidad defensiva de San José y recupera el equipo de San José que estaban ahí trabados cae, tiene que dejarlo liberar ahí el juego para San José que recupera la pelota de Sub-22 sigue entregando y patea corto muy buena patada en un espacio muy pequeño el querido jugador de Tabancura va a ser line-out para el equipo de Tabancura en la mitad de la cancha ya entrega malo a los equipos que estaban en cura después de que el equipo de Tabancura del line, bueno el tackle de San José, quiere disputar ese rack, saca rápido la pelota de la jugueta a Bancura, hace más con la banda, se mete entre los dos defensores que lo tacklean y el juego para Bancura, pican gol por el lado corto de la cancha y lo sacan de la cancha, line out para el equipo de San José. Balón para el equipo de San José, en un balón que se veía un poco torcido, juego para Tabancura después de que patea San José y quería disputar esa pelota San José, no puede hacerlo, el asocii no alcanza. Amagaba el jugador de... saltaba antes cobre de árbitro, su seguido a favor Tabancura, jugaba el equipo de Tabancura, jugaba el equipo de Tabancura, jugaba la pelota desde el rack, la carrera que está haciendo por el lado de afuera, logra pasarse a uno el juego para el equipo de Tabancura que marca otro try. Cinco puntos más para el equipo de Tabancura y con esto el marcador queda 33-24. Y cuatro. Íñigo Fernández nuevamente. Ahora se ve una pagada complicada. Y es buena la patada. Marcador queda... ...36. ...36. A 24. 35-24 el marcador que va ganando Tabancura. Que se revitalizó en este último minuto del segundo tiempo. Se entrega el balón el equipo de San José con el kick. Repopera a Tabancura. La mantiene viva a duras penas. Y sigue siendo un juego para Tabancura. Se tropieza Tabancura. Complicados los errores. Y es Nocón al frente de la H. Nocón para Tabancura. Y es Scrum para el equipo de San José. Un jugador de... ...de San José que mete el mismo error que el de Tabancura. El arrastra del pifo y el snocón va a hacer scam para Tabancura. Tabancura que juega, patea para reflejar el peligro, se demora en ir a buscarle al jugador de San José, bote complicado que le queda a Tabancura, se lanza a la carrera, ahí offload, juego para Tabancura. Era buena la carrera casilla del jugador de azul, se demora su resto del 9, le da tiempo a la defensa, se pilla de frente, juego para el equipo de Tabancura, quiere agotar el lado, van a seguir hacia el otro. Es un balón libre, dice el árbitro, está perfecto, recupera a San José, estando más despierto nomás, ahí a la hora de mirar la pelota. Juego para el equipo de San José, bien el pasado de la pasada de Rack del equipo de Tabancura, le faltó continuar nomás. Buen handoff por parte de San José de Chicurego. Aquí cortito, ahí muy bueno, no había nadie atrás, tiene que ir a presionar el equipo de San José. Y ahí un penal a favor de San José parece, por cargar al pateador, penal donde cae la pelota. Y no le pide nada, aunque, aunque los premios siguen alentando, porque, porque en el arma llegó el azul naranjo. Se jugó solo y se lanzó a ver si marcaba el try, solitario try de San José. Son 5 puntos más, marcador que va 29 a 35. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! y es la patada que no pasa. Marcador se mantiene 29 a 35 6 puntos de distancia Ahí entramos equipos Recibe San José Todavía tiene una oportunidad para dar vuelta a este partido Tabancura que tiene que presionar San José mantener la posesión Quería hacer un pican gobi Es un penal a favor del equipo de Tabancura Juega rápido y va ganando metros Coloca un kick que es estapiado El juego para Tabancura Grave error por parte de San José Que perdió esa pelota Importantísima Como lo atropellaron ahí Juego de Tabancura desde el rack Valor libre, la toma le termina golpeando en el piso Y es no con Y se acaba el partido, es victoria para Tabancura Apetadísimo partido que estuvo de lado a lado Que por el momento San José tuvo el liderazgo Y después recuperó, remontó Tabancura El marcador final según nuestra cuenta no oficial Es de 35 a 29 ¡Victoria de Tabancura!